Siete disparos provocaron el terror en los vecinos de la Asociación de Vivienda Luis Pardo en Puente Piedra. Los vecinos aseguran que en la calle se realizaba una fiesta cuando un vehículo sospechoso irrumpió en la zona. La ráfaga de disparos alcanzó al menos a siete personas que estaban en la reunión social que se llevaba a cabo en el OTG-5. Incluso el cantante de la orquesta habría sido trasladado con dos heridas de bala. Lamentablemente no fue el único lugar a donde llegaron los impactos. Don Richard Cabrera agradece haber sacado de su habitación a sus hijas, pues dos balazos cayeron en la puerta del cuarto de las niñas de dos y siete años. El vehículo ha venido dos veces de campana. La tercera ha regresado y ahí ha comenzado a hacer los disparos. Uno por medio de ocho disparos ha impactado a la gente que estaba bailando. Acá al mismo cantante la han herido. La asociación de vecinos se dio cita en el lugar para reclamar por la desidia de las autoridades. Lo que queremos es que las autoridades tomen cartas al asunto, clausura en ese lugar. Hasta la zona llegaron peritos de la policía quienes levantan información para dar con los responsables.